No puedo sacármela de dentro, Matías. Isaac, eres un insensato. Tienes que olvidarte de Elsa. ¿Olvidarme? Cuando casé con Antolina, pensaba que... que podría verla aquí, allá por el pueblo. Con eso me bastaría. Ahora que se ha ido, ni siquiera tengo ese consuelo. No lo comprendo, Fernando. Hacé entonces que viene esa demostración de poder por parte de don Raimundo. No sé. ¿Puro capricho? ¿La vejez, tal vez? El caso es que nos interesa Prudencio. Así que quita esa cara de vinagre. ¿Eh? ¿Puedo saber qué están haciendo? Don Carmelo, yo estoy cumpliendo con mis labores de aguacil y transportando este material perteneciente al municipio. Es que yo no he pedido que se traiga nada. Pues Onésimo dijo que era cosa hecha. Que por cierto podría haber ayudado a traerlo hasta aquí. Bueno, y acaso no lo he hecho. Le he indicado el camino para que no se tropezase. Y menos quejas, ¿eh? Que tiene que traer el resto del colmado. ¿Me darías unas friegas, esposo? Prefiero no hacerlo, Antolina. No vaya a ser que te descolló un Tomás. Qué tonterías dices, Isaac. Con lo bien que torneas la madera a mis carnes, las moldearás perfectamente. O sea, Dolores, ¿se encuentra usted bien? ¿No habrá cogido usted unas fiebres en sus viajes por el mundo? Es que no sé, es la primera vez que se alegra de verme. Es que en este caso, mi saludo va acompañado a usted seguido de un adiós que te estaba esperando para despedirme. Ah, bueno, que se va a dar usted un paseo. Pues sí, un paseo que me puede llevar hasta la China. ¿Hasta la China? Pues eso está muy lejos, ¿eh? No va a poder estar de vuelta para la cena, ni mucho menos para preparármela. No, nunca descansa, muy a mi pesar. Ahí lo tienes, enfangado con esas maderas desde antes de que saliera el sol. Bueno, comprende que es un trabajo muy importante para él. Desde luego, cada pieza de madera la trata como si fuera un lingote de oro. Es madera de primera calidad. Vale lo suyo, sí. ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Ya ha vuelto de la China? Bueno, no llegué a salir del país porque tuve un problema en la frontera. Pero al regresar, me dijeron que Dolores también estaba volviendo a Puente Viejo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pichoncito? ¿Dónde? Pues se va a reír usted cuando se lo cuente. Aunque quizá no le haga tanta gracia, ¿eh? Aguante. Pues por el momento, los planes de continuar con el cultivo de arroz han de esperar. ¿Eso va a suponer nuestra ruina? Bueno, yo no diría tanto aún. Pero sí se antoja complicado. Irene, creo que no es momento de rechazar una oferta tan buena como la que te hizo Anacleto. ¿Has conseguido alguna información de Fernando? No, me temo que no. ¿Qué hay de esas llamadas? ¿Se han hecho algunos movimientos? Nada que nos permita averiguar su paradero ni nos dé ninguna pista que pueda ayudarnos. ¿Qué podemos hacer, Gonzalo? Tendremos que doblar la apuesta. ¿Os he hecho una mano? Julieta, Saúl, teníos ahí, por favor. ¿Qué tienes? Menos mal que no habéis marchado aún. No os podéis ir. Veremos a ver si ahora tienes tiempo para dedicarle a tu esposa.